El día 16 de julio del año 72 Todos se alieron del caprín con el rumbo al malecón Y dicen que una patrulla por esto le da la acción La policía disgustada a Moresquillo siguió Dicen que cinco patrullas a Moresquillo perseguían Allá cerca del casino se encontró la policía Se agarraron la balazos y ninguno se rendía Con el rumbo y los balazos todititos se nubló Dicen que el Chapo Reynoso a mil metros se quedó Por esto quedó bien muerto y el murciélago voló Moresquillo de la cárcel una ocasión se fugó Lo avanzaron poco a poco en la emboscada cayó El toro del Teco Yonqui la cumbia se lo mató Por esto no era bandido pero era un hombre de acción Favorece a mucha gente por toda la región Por eso todos los lloran y quiero perdón de Dios Mataron a un toro fino, hombre de mucho valor Los pájaros ya no cantan, ya no brilla igual el sol Ya no hay agua en los arroyos, toditito se secó A su eposa Carmelita, a sus hijos dijo adiós A su madre en su agonía, por esto pedía perdón Aquí terminó el corrido de ese hombre de gran valor